Muy bien, seguimos en desayunos informales y como les decíamos, el próximo 31 de julio van a ser las elecciones de la AUF y Wilmar Valdés, que es su actuar presidente, va por la reelección y para ello presentó el proyecto Avanzar, que lo tenemos por aquí al libro y también recibimos a Wilmar Valdés, que también está con nosotros. ¿Cómo estás, Wilmar? Buen día. Acá en este proyecto tenemos lo que se hizo y lo que propones hacer en el caso de tener la reelección. Y hablás acá de un fútbol independiente, por ejemplo, con una AUF que se adueña de su propio destino sin depender de gobiernos, empresas o personas y que además se respete y se haga respetar profesional y transparente en sus cuentas y en sus procedimientos. ¿Esto ya se logró? Estamos en proceso, hay una gran parte lograda y por supuesto con la satisfacción de poder haber llegado a este punto, completar un periodo en el cual se lograron cosas, pero también por eso, porque faltan cosas, es que entendemos que debemos presentarnos a esta elección de la AUF para completar precisamente y seguir con lo que dice más o menos en esa guía, que tenemos en el programa, que le presentamos a todos esos clubes y a todos los asambleístas. Wilmar, ¿la decisión de la continuidad de Tabárez es previa a eso? ¿Estás en eso antes? ¿Querés dejarlo cerrado antes de las elecciones? ¿El contrato del maestro? No, a ver, la continuidad de Tabárez yo ya he manifestado, incluso manifesté durante la Copa del Mundo, que personalmente entiendo, no debe haber ninguna duda, que hay que sentarse con Tabárez para precisamente acordar un nuevo vínculo por cuatro años más. Claro está, eso hay que hacerlo después del 31, porque en definitiva yo no sé si en definitiva voy a ser el presidente o no, pero sí, dejo ya sentada, como ya lo he hecho públicamente, mi intención clara de que el maestro Tabárez siga siendo el conductor de todas las elecciones nacionales. Bien, otro reclamo, Wilmar, perdón, Sisi, que uno escucha mucho el llanto del fútbol habitual, ¿no? No importa ni ser presidente. Acá en una parte que dice, aumentamos a más del doble la distribución de recursos para los clubes desde 5,3 millones en el periodo anterior a 11 en este, y uno escucha que un reclamo habitual es que no llega todo el ingreso de la UFA a los clubes. ¿Esta cifra demostraría lo contrario? Bueno, sí, para nosotros sí. Lo que es claro, digo, que por ahí el eje de la discusión siempre cuando hay una elección es normal, o por lo menos en todas las elecciones se ha dado, de que hay un reclamo de los clubes afiliados, es decir, por la distribución de los dineros que genera la selección. En primer lugar, digo, queda claro que, es decir, eso conlleva que la selección genera ingresos. En segundo lugar, digo, para nosotros, enfocar el eje de la discusión como solución del fútbol uruguayo solamente en ese punto creo que es un error. Y por eso es que queremos proponer precisamente seguir cuatro años más, digo, para demostrar que en definitiva, es decir, ese será un punto que se pueda mejorar, pero que en definitiva, es decir, no es la discusión central del tema del fútbol del Uruguay. Yo creo que hay un montón de puntos, entre ellos uno de los que proponemos también, que es el mejoramiento de los ingresos directos que van a los clubes, que es en definitiva, decir, los derechos de televisación, derechos audiovisuales, marketing, que hoy por hoy, es decir, están cerrados en un contrato, en el cual todavía está hasta el 2026, que hay que respetarlo, pero que sí que hay que buscar alternativas con la misma empresa o con otra, para poder realmente llegar a una cifra que a los clubes les permita suscitir. Entonces, para nosotros el eje de la discusión en ese punto es ese y no el que por ahí se está planteando. Claro, pero varios clubes lo que dicen es que la realidad es muy distinta en los clubes aquí y en la selección, y que la prioridad de tu presidencia es la selección. Bueno, digo, a ver, los clubes tienen el derecho de opinar como ellos consideran convenientes. Yo tengo los datos que no es así. Digo, por algo nosotros distribuimos lo que hemos distribuido. Por algo también, es decir, hemos comenzado y ejecutado proyectos de infraestructura para el fútbol local. Por algo se han conseguido líneas de crédito en Conmebol y en FIFA, precisamente, es decir, volcadas a los clubes profesionales, iluminación de estadios, canchas de césped sintético. Valdez y, por ejemplo... Otros proyectos que, por supuesto, sí se van a ejecutar también en los próximos años, sea conmigo o sea con otro, digo, pero ya están en vías de ejecución. Y otra de las cosas, digo, cuando nosotros hicimos la inversión en seguridad, que también somos criticados por qué pagamos las cámaras, bueno, pagamos las cámaras precisamente porque estábamos ante un tema crucial para el fútbol, que era la seguridad en los estadios, y hoy por hoy tenemos la satisfacción de decir que hace dos años que prácticamente no hay ni un solo problema en el fútbol. Eso conllevó un trabajo y estuvo destinado directamente a la liga local. Entonces, digo, creo que todos estos argumentos por lo menos dan por tierra toda esa teoría de que solamente se priorizó la inversión. Pero eso derivó en que algunos clubes, cuando son locatarios, tengan pérdidas económicas al organizar los partidos. No, no solamente decir, a ver, las pérdidas económicas no solamente son por ese punto. Las pérdidas económicas son porque, evidentemente, es decir, hay un contexto en el cual no se venden las entradas que por ahí se vendían en otras épocas. No, pero incluyó eso, las medidas de seguridad que impidieron que se vendieran las entradas en la puerta de los estadios, tener que sacar las entradas. Bueno, en primer lugar, la medida de la venta de entradas en la puerta de los estadios no es de la AU, sino que es del gobierno. Y además, es decir, todo generado por una situación de que el fútbol también, y así lo tomamos nosotros, entendemos que tuvimos que tomar con responsabilidad el tema. Digo, porque la realidad es que lo que estaba pasando en el fútbol, que culminó en forma nefasta con el famoso clásico de la garrafa, es claro que son cosas que pasaron en el fútbol. Pero ahí no están pagando chicos por los grandes cuando no le dejas sacar al hincha de un equipo chico la entrada para el fin de semana a la hora del partido, porque en un clásico se armó el libre y tiraron una garrafa. Pero es que sin duda que es un sistema que evidentemente, es decir, es un sistema que tenemos que, a algunos puntos, resolver. Y por eso, es decir, nuestra apuesta a seguir cuatro años más, porque sabemos que hay cosas por resolver, no es que esté todo divino. Evidentemente es un sistema que tiene sus problemas. Es un sistema que tiene dos equipos grandes, que son los que, en definitiva, es decir, convocan y que llevan muchísima gente, que, bueno, que se han generado problemas de violencia en sus partidos, en los equipos denominados menores, un poco menos. Pero bueno, todo eso hay que analizarlo en un contexto. No se puede agarrar un tema aislado y decir, sí, esto por culpa de esto. Nosotros queremos analizar el contexto. Y además, nosotros creemos que durante los dos años y medio, ahora se habla de la selección nacional y ahora se habla de los recursos y ahora se habla de los contratos que se firmaron. Pero nosotros tuvimos de los cuatro años, cuatro años y medio, casi que vamos a completar de periodo, tuvimos los dos primeros años, dos años y medio, casi tres años de gobierno, pasando muchas dificultades. Porque el contrato de indumentaria se cerró sobre finales del 2016 y se comenzó a cobrar a partir del 2017. Porque los contratos de los responsables de la selección, con los cuales fuimos ahora orgullosamente a Rusia, al Mundial de Rusia, se firmaron precisamente a partir del 1 de enero del 2018. Entonces nosotros pasamos una etapa de dificultad en la cual tuvimos que estabilizar una situación política, institucional, económica y financiera de la selección muy difícil. Aún así, logramos estabilizar la institución. Hoy por hoy, la Asociación Uruguaya de Fútbol, me animo a decir, todo el fútbol, tiene una imagen de credibilidad diferente a la que tenía hace cuatro años tal vez. O algunos años más, porque ya se venía caminando en ese sentido. Entonces, creemos que hoy sí estamos con mucho más el camino despejado para intentar abordar y solucionar esos temas que estamos hablando, que existen, que son reales y que hay que mejorar. A propósito de los números, lo del Mundial también, por ejemplo, para que la gente entienda. ¿Cuántos fueron los ingresos que dejó el Mundial? ¿Cómo se reparten? El reparto del Mundial ya ha sido público, notorio. El 50% se lo llevan los futbolistas de premio. Y el otro 50% queda para la AUF, que se distribuye una parte para el presupuesto de la AUF y otra parte para el presupuesto de los clubes. Esa es la realidad. Bien. Te hago un combo de declaraciones de algunos clubes que no están conformes con tu candidatura o van por otra. Por ejemplo, José Luis Palma, presidente de Liverpool, dijo ayer en Punto Penal, Valdés como presidente de la AUF, gobernó para él y la selección. También dijo, tenemos un fútbol pobre y a la deriva, que ya han dejado pasar oportunidades para cambios profundos. Y el miércoles pasado vino Jablonka, el presidente de Defensor Sporting, y dijo que la búsqueda de otros nombres para la asociación se debe a cambios que no tuvieron en estos años. Vemos la declaración de Jablonka para ver tu respuesta. Hoy la AUF creemos que gracias a la gestión del ejecutivo anterior de Sebastián Bausá, que recuperó para el fútbol unos cuantos conceptos en cuanto a contratos de publicidad, contratos de la camiseta, en fin, un montón de ingresos que ahora vienen a la selección. El tema es que si vos recaudás 10 y gastás 9, termina siendo lo mismo que si recaudás 4 y gastás 3. En definitiva, lo que uno busca es que llegue más a los clubes, pero no para pagar sueldos, para mejorar la infraestructura, para que puedan haber... Que es un derrame. Todos estos clubes queremos es un cambio. Un cambio que lo que puede ofrecer el ejecutivo de hoy es una continuidad. Digo, yo después de 4 años y medio que están, digamos, gobernando el fútbol, no tendría por qué pensar de que realmente van a cambiar ahora. O sea, yo creo que lo que va a pasar es más de lo mismo. En cambio, con los candidatos que nosotros tenemos, ofrecen un cambio y por ese cambio es el que vamos, ¿no? Porque, es lo que te digo, no veo por qué cambiarían ahora cuando durante 4 años y medio no lo hicieron. ¿Te sorprende? No, 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 porque ya sé la posición de algunos clubes, es lo que sí que las verdades a medias, contadas a medias, evidentemente, no confunden, no aclaran y no dejan crecer. Digo, ¿por qué digo esto? Digo, porque si bien yo no me avisto con ropa ajena, es claro que tuvimos una plataforma, digo, para negociar los contratos. Toda la negociación de los contratos y la posición firme que tomó este ejecutivo de la AUF respecto a la negociación y a la defensa de los derechos, es decir, es inobjetable. Digo, es decir, este... ¿Creen que por eso los respaldan los jugadores? Entonces, sobre todo la mutual, el otro día Tulain también estuvo acá y dijo, nosotros queremos que siga este ejecutivo porque los conocemos. Pero, sin duda, porque, ¿sabes una cosa? Lo que definen las personas y los seres humanos son los hechos, son los actos, no son las palabras. Entonces, yo te puedo explicar acá 40 cosas, digo, pero en definitiva, es decir, lo que importa fue lo que se hizo. Pero hay algo más detrás de... Y lo que se hizo fue simplemente defender lo que había que defender. Es decir, como dice Jablón, casi se recuperó perfecto, pero después había que ejecutarlo. Y además de ejecutarlo había que tener, ante un clima de mucha presión, realmente había que llevar adelante, es decir, los temas que había que llevar contra, es decir, mucho poder y que en muchos casos ese poder incluso estuvo apoyado por muchos clubes. Y por algunos clubes digo que hoy están en contra. Entonces, digo, hay que contar todas las verdades. Además, el cambio es profundo. Yo digo, el cambio es profundo. A ver, nosotros fuimos el único ejecutivo en la historia que llevó el fútbol que trajo una empresa internacional con lo que es o lo que conlleva, tomando en cuenta lo que es el microclima nuestro, con el poder de Denfield, en el Uruguay. Fuimos el único ejecutivo que trajimos en la empresa internacional para evaluar, saquemos la selección, ya que se critica tanto la selección, ¿no? Nuestra gestión respecto a eso. Para evaluar lo que significa el fútbol local. ¿Cuánto vale el fútbol local? Vino una empresa, estudió el fútbol local y dijo, el fútbol uruguayo vale 50 millones de dólares. Hicimos una presentación en la Ciudad Uruguaya del Fútbol, no nosotros, sino esta empresa, que es una empresa especializada precisamente en esos derechos. Y nadie preguntó absolutamente nada. Y no solamente nadie preguntó, sino que nadie llamó por teléfono para ver cómo era eso, si era, cómo era, cómo nos sentamos a conversar. Entonces digo, ¿cuál es la verdad? ¿A dónde queremos ir? ¿Dónde queremos entrar en la discusión? Para mí, en estos cuatro años, el verdadero cambio, es decir, o no el cambio, sino la continuidad precisamente del cambio que ya, y de las transformaciones que hemos hecho nosotros, es precisamente discutir ese tema. Discutir ese tema. ¿Vale 50? Y si no vale 50, demostrarme por qué no vale 50. Y si vale 50, salgamos a pedir 50. Esa es la discusión. No es si yo reparto 10 menos, 8 menos, 9 menos. Eso también habrá que ir por otro canal de discusión. Habrá que trabajar en ese tema si se puede mejorar. ¿Cómo no? No estamos, nosotros no somos infalibles. Nosotros no somos los doyos de la verdad. Pero sí queremos discutir verdaderamente los verdaderos temas que nos van a hacer cambiar. No discutir cosas que, en definitiva, nos van a pensar o nos van a ilusionar con que vamos a hablar algo y a los dos años vamos a estar igual. Va a seguir todo igual. Cuando salió Boussard y eligieron a usted presidente de la AUF, muchos insinuaron o sospecharon que lo ponían ahí para hacer los mandados. Porque Boussard estaba llegando la contra a este poder y que de alguna manera lo hicieron salir por eso, con la convivencia del gobierno, y que usted entraba ahí para hacer los mandados. Me remito a lo que dije anteriormente. O sea, las personas, las seres humanos, es decir, lo que realmente lo hacen saber quién es, es precisamente eso en sus propios actos, y no, en definitiva, las palabras. Entonces yo creo que a esta altura, después de cuatro años y medio, con los actos nuestros hemos demostrado lo que realmente hemos hecho. Y si no por algo, en definitiva, es decir, la gente cuando uno camina por la calle, no es que lo felicite, pero si no, o sea, le da una palabra de aliento. Y además hay otra cosa. Nosotros estamos centrando el tema en algunos clubes. Digo, miren que la Uruguaya de Fútbol tiene otros clubes que precisamente están apoyando nuestra gestión. Bien, Wilma, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto que consagra el derecho de imagen colectivo. ¿Esto serían también los árbitros, los jueces, los directores técnicos? ¿A quién se suma? Bueno, nosotros recién estamos tomando contacto, sabíamos que estaba este proyecto de ley, estamos tomando contacto, seguramente nos interrán al Parlamento también para conversar. Pero bueno, es un tema, digo, que ya estaba encima de la mesa. Es un tema que no inventamos nosotros. Lo que pasa es que en Uruguay muchas veces, es decir, nos cuesta muchísimo progresar en los temas que ya vienen en el mundo desarrollándose. Siempre tendemos a ser los últimos, siempre tendemos, no sé si es porque somos tan chicos o tenemos muchas veces alguna mentalidad aún un poco aldeana, que en muchas cosas la disfrutamos también esa mentalidad. Pero en otras, realmente, es decir, no sé, es contraproducente. Entonces, eso es un tema que evidentemente los jugadores ya venían reclamando. Es un tema que se acordó con los jugadores de la Selección Nacional y que, bueno, ahora habrá que ver si hay un acuerdo o si en definitiva hay una regulación por ley. Bien. Y por último, después de vivir este Mundial en Rusia, ¿estamos preparados para este Mundial 2030? O sea, hay que pensar en la opción B. No, no, hay que sacar apuntes y empezar a trabajar duro. Eso es lo importante. Y conseguir sponsor, porque es una chachita. No, eso se va a conseguir. Wilmar Valdés, muchísimas gracias. Gracias, Wilmar. Gracias a ustedes, muchas gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los principales títulos.